me encanta dibujar con lápices pero esta vez me ofrecieron colaborar con estos rotuladores y dije sí si quieres saber cómo he hecho este dibujo estilo anime a mi manera con esta caja de rotuladores en base a agua aprendiendo un poco porque nunca he hecho esto y tampoco nunca había usado estos quédate a ver el vídeo son rotuladores cuya base es el agua o sea no son de alcohol no tienen olor son como los de toda la vida pero tampoco son acuarelables los colores son increíbles mirad tiene esto y aquí tiene más son 60 colores en total también tienen otra ventaja y es que aguantan muchas pasadas sobre el papel los rotuladores de agua basados al agua no suelen aguantar suelen hacer pelotilla en el papel vamos a comprobarlo luego viene un muestrario con los colores impresos pero lo que mola es hacerlo uno mismo estupendo porque corresponde el orden en la carta con el orden en el que vienen colocados en el estuche así que voy cubriendo las ventanitas de color y descubriendo que son bastante jugosos y muy fáciles de aplicar lo cual es agradable la forma de la punta en pincel permite que rellenen las ventanitas rápidamente con pocas pasadas el rotulador número 0 al que le llaman blender parece que no pinta pero en realidad es que sirve para borrar pequeñas zonas del color de los otros rotuladores el muestrario ya está completo en el orden del fabricante pero yo normalmente no estoy contenta con ese orden así que lo que hago es cortar todas estas fichitas individualmente luego las agrupo por colores luego cada grupo lo ordenó en fila según la intensidad de color que tengan y los colocó en orden del arco iris arriba rojos naranjas amarillos verdes azules lilas rosas marrones esto no está en el arco iris pero así los ordenó y grises me pregunto por qué tantos colores vendrán tan parecidos en vez de venir otros más distintos por ejemplo estos dos verdes son más oscuros más claro pero son muy parecidos por ejemplo estos naranjas que son súper parecidos de los 60 colores hay unos cuantos que están como medio duplicados y si vinieran tonalidades más distintas sería mejor eso es mi crítica ahora pego todas estas muestras en un papel con el orden que yo les di y así me sirve mucho mejor para elegir color cuando tenga que dibujar algo sólo así domino los colores pero entonces ahora también tengo que ordenarlos de igual manera en el estuche pongo los rotuladores de forma que el número quede para arriba puede pareceros todo esto mucho trabajo pero os aseguro que estos valdrán la pena os hará dominar los colores rápidamente ahora puedo encontrarlos más fácilmente y juzgarlos no por la tapa ni nada sino por la muestra además me cabe aquí perfectamente estos rotuladores tienen la tapa larga y la corta en la larga viene una punta tipo pincel un poco flexible según la pongas en punta o más tumbada puedes hacer varios anchos de trazo y bajo la tapa pequeña hay una punta ultra ultra fina también se pueden fundir entre ellos pero no también como los rotuladores de alcohol aunque queda un efecto bastante bueno os hablaba antes del blender pues fijaros si lo aplico aquí a puntitos pasado un rato va a desaparecer la tinta donde lo eché esto nos puede ayudar a conseguir efectos de texturas y podemos hacer mucho detalle si usamos el lado fino del blender y fijaros como tienen esa punta pincel tan chula también nos permiten hacer caligrafía lettering y como los colores son transparentes y se pueden superponer podemos hacer todo tipo de efectos por ejemplo el rosa sobre el azul me da este precioso morado yo estoy bastante desentrenada de hacer lettering pero fijaros aún me dio bastante gracia usarlos para eso la marca ojojo me dijo que estos rotuladores podían hacerse mucha más capa sobre el papel sin que lo volvieran pelusa hicieran bolillas vamos a comprobarlo comparándolo con este otro rotulador al agua de otra marca primero tengo un papel normal de impresora de fotocopiadora lo pruebo con este rotulador al agua le doy una capa le doy dos capas le doy tres capas le doy cuatro capas voy consiguiendo intensidad le doy cinco capas le dos seis capas y ya empieza a crearme como un polvillo que es el papel que lo va deshaciendo cuanta más capas le dé por encima de ese límite más se deshace el papel lo pruebo ahora con el ojujú aguanta una capa aguanta dos tres cuatro cinco seis voy a las siete a las siete ya apela el papel el folio normal de oficina voy ahora a probar en papel mix media el otro rotulador que no es ojujú aguanta aguanta mucho aguanta 14 pasadas sin empezar a pelar el papel el rotulador ojujú bueno vuelva a superarlo por una aguanta 15 pasadas más o menos igual que estos no hay mucha diferencia y vamos a ver en un papel tipo bristol tipo cartulina satinada muy suave el otro rotulador aguanta 10 pasadas sobre el papel bristol ahí ya está pelando el papel y aquí es donde el rotulador ojujú me da la sorpresa ya que aguanta 18 pasadas sin empezar a pelar el papel a estos rotuladores le va el papel tipo bristol tipo cartulina satinada lo aguanta mejor y si miramos por atrás en el papel bristol en el papel mix media no ha traspasado la tinta sólo en el papel de oficina ha traspasado la tinta tengo aquí este blog de dibujo de ojujú con el que había hecho un dibujo con los rotuladores de alcohol que me había mandado también ojujú el papel es tipo bristol o sea cartulina satinada muy suave y había hecho con estos de alcohol esta carita vamos a hacer ahora aquí otra carita que viene con un plástico así como siliconado especial para poner debajo de la hoja en la que vas a pintar y que no te traspase a la que está debajo es un protector así que genial comienzo marcando una zona donde voy a hacer el dibujo pero no me hagáis mucho caso que luego lo voy a quitar porque me queda el dibujo más grande de lo que quiero 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 hacer un dibujo estilo anime pero yo no tengo mucha práctica en eso de hecho es la primera vez que voy a hacer algo así perdonad mis fallos por favor estuve buscando algún tutorial que me ayudara con las proporciones así estilo lumis pero para una cara tipo anime y cada tutorial que encontré daba unas proporciones diferentes así que intenté yo buscar la proporción pero igual tampoco certé porque veréis que la cara me va a salir un poco ancha comienzo por un círculo que parto a la mitad en vertical un poco inclinado porque la cara va a estar inclinada y luego en horizontal con una perpendicular y parto el semicírculo de abajo en dos partes horizontales y añado otra parte más o menos igual justo por debajo para calcular la barbilla como va a ser un retrato casi un poco tres cuartos meto un poco la línea del perfil de la cara del lado izquierdo y llevo hasta la línea de la barbilla el ojo va a ser enorme y va a estar centrado en esta segunda línea desde el centro de la esfera y va a ocupar casi todo ese ancho los iris también enormes como no la naricita la pongo un poco a la izquierda sobre la base del círculo el otro ojo estará a una distancia más o menos igual que el tamaño del ojo que ya dibujé y este es un poco más grande porque se ve más de frente el otro se ve un poco girado muy poco dibujo la otra línea de la cara y una boca pequeñita en medio del último segmento pero la nariz me parece muy bajita y la subo un poquito de nada hago una oreja que más o menos es como la de una cara normal del ojo a la base de la nariz y hago los detalles del pelo quiero un flequillo que le caiga sobre la frente el típico que tienen las chicas anime detallo cejas y brillos de los ojos sigo haciendo los laterales del pelo y luego le dibujo así como el peluche de un gorro de papá noel porque quiero hacer una chica navideña y aquí es cuando me doy cuenta de que fue un error cerrar esta zona tan pequeña para hacer un dibujo que me salió grande y decido pasar totalmente de la máscara y seguir dibujando sin ninguna máscara le dibujo el cuello y trazo una bufanda enrollada en su cuello le detallo el pelo y cuando dibujo el hombro decido ponerle un pajarito petit rojo encima del hombro para ello dibujo dos óvalos uno grande y otro más pequeño encima y luego ya esa es mi base para añadirle alitas colita ojos y pico y patitas le acabo el pelo que se lo hago así medio fluido movido por aire le hago rayas a la bufanda borro las líneas del esquema inicial y ya tengo el dibujo listo para siluetear y voy a trazar las líneas del dibujo con el gris más oscuro que tengan o el negro que es el 71 con el lado fino que creo que es un 0.3 me viene genial porque va a hacer unas líneas que apenas se ven pero ahí van a estar y me van a permitir borrar todo el lápiz nuevo elijo un color para la base de la piel iba a ser este el 114 reservo un borde de luz en el lateral de la cara de la chica y relleno con el rotulador al ser un rotulador al agua y no ser un rotulador de alcohol se queda marcado en los trazos que haga sin embargo pasado un tiempo la verdad es que se atenúa bastante esa marca no queda como los rotuladores de alcohol pero queda muy bien para ser rotuladores en base agua elijo tres colores para el pelo el 52 el 82 y el 81 con el marrón oscuro 81 hago las zonas más oscuras del pelo mechones que están más atrás y ya donde no les da mucho la luz con el 52 que es el más claro marco los brillos del pelo que normalmente están en el centro de cada mechón y con el 82 que es el marrón medio es con el que le doy el color general al pelo los tonos medios por así decirlo jugando con estos tres colores y contraponiéndolos para crear contraste hago todo el pelo siguiendo la idea de brillo en el centro de cada mechón luego pasa a un color intermedio y oscuridad en los extremos de cada mechón las cejas las relleno con el lado fino del color 81 para tapar ese desastre que ocurrió aquí que es ropa roja voy a elegir el 115 y el 17 tanto la ropa como el gorrito los relleno con estos dos colores el 115 como base y el 17 para contrastar zonas oscuras el 115 también lo uso con dos capas para que el rojo sea más intenso con el 17 pinto la sombra de la bufanda y la de los mechones de pelo en el gorrito pruebo con el color 16 para un borde citó de luz que le quiero dar y sigo con los mismos colores que en la ropa para la zona peluda del gorrito elijo dos grises me gustaría un gris muy clarito pero no lo hay así que uso el 61 que es el gris más clarito que tengo la técnica para hacer la textura de esta zona peluda es dar pinceladas cortas y sueltas cuanto más sueltas cuanto más claro quiero que sea la zona que hay las junto más cuanto más oscuro es la zona donde están superponiendo zonas que pinte con zonas que pinto encima otra vez con el mismo rotulador consigo varios tonos de gris y luego con el gris más oscuro el 71 le doy el contraste necesario pero muy poquito unas rayitas muy sueltas no cargar mucho para la bufanda va a tener el fondo verde oscuro y las rayas en un verde más clarito así que elijo el color 37 combinado con el 38 las rayas con el 38 y el fondo con el 37 le estoy haciendo más oscura la zona de abajo del borde de la bufanda con el propio 37 al superponerlo queda más oscuro pero no os fiéis que luego al secar va a igualarse más no va a quedar tan contrastado con el verde claro también hago eso como para conseguir un verde más oscuro no hay otro pues voy a recurrir a superponer el gris más oscuro el 71 para marcar más las sombras con el color 77 remarco las zonas oscuras de las rayas claras y me gusta cómo queda para hacer el pajarito petitrojo necesito un color pardo como el 59 y un rojo anaranjado como el 14 con el pardo dibujo la cabeza la parte de la espalda las alas y la cola y con el 14 coloreo el pecho y parte de la cara con el gris 61 le doy más contraste a las plumas color pardo y hago las patitas también le doy toquecitos en el pecho con el mismo gris para darle contraste a las plumas del pecho y con el marrón que usé de base para el pelo le hago más detalles a las plumas con la punta fina del negro le hago el ojito dejándole un brillito y detalles en pico y patas finalmente con el 115 le doy toquecitos más rojos en el plumaje vuelvo a la cara con el rotulador 103 remarco zonas en sombra como los párpados o las sombras detrás de los mechones la parte baja de la nariz o la parte baja de la mandíbula y del cuello y la sombra en el cuello ahora elijo un rosa clarito cercano a la piel el 12 para hacerle unos coloretes justo debajo de los ojos para fundirlo le vuelvo a dar con el color de la piel de fondo no sé si esto fue buena idea pero mal no queda en el centro de los labios también le quiero dar un leve toque con este color rosa y difuminarlo con el color piel de fondo pero no sé tampoco sé si quedó un poquito raro no me quedó muy bien con un toquecito de marrón hago la sombra del labio inferior para los ojos quiero un verde más brillante que el verde de la bufanda así que ando por esta gama 41 92 93 por ahí estos tres combinados me van a ayudar a hacer el degradado del iris el 41 el más clarito lo uso como color base con el gris claro 61 remarco las sombras que hacen los párpados superiores sobre el blanco de los ojos con el verde intermedio refuerzo el color de la parte alta del iris y lo llevo un poco hacia abajo pero no hacia abajo del todo y con el verde 93 también remarco la parte superior de los ojos pero tampoco llegó tan abajo como llegué con el verde anterior aún no me parece suficiente el efecto así que lo refuerzo con un verde más oscuro con el negro refuerzo los iris y relleno las pestañas finalmente decido reforzar también el borde de los iris y los detalles que le he hecho dentro a la boca le doy un toquecito más rosado en el centro y tampoco sé si acierto con esto pero bueno lo tenía que hacer finalmente decido ponerle al dibujo un fondo azul parcial y elijo el color 87 este el azul petróleo para ello voy a aprovechar el recuadro que tenía preparado en un principio para hacer el dibujo y eso va a marcar la zona del fondo así que lo marco con lápiz y luego vuelvo a aprovechar las máscaras que antes quite para enmascarar esta zona en un principio pensaba hacer como un fondo con textura de rayas pero luego eso lo voy a tapar un poco y por eso me veis hace rayas relleno toda la superficie con este color sorteando las zonas que ya he pintado y los espacios entre medias con el azul clarito 24 pero me sigue sin gustar y paso al azul un poco más oscuro 27 y estaba mirando el color del pelo y todas las otras cosas que hice y pensé que le faltaba algo de refuerzo algún toque más contrastado es como que el color se vio absorbido por el papel y perdí un poquito de intensidad no sé si es que este papel que uso no es el más adecuado para este rotulador pero yo veo que necesita más contraste entonces con pequeños toques y plumazos de negro le voy dando en esas zonas mucho más oscuras que quiero resaltar y creo que esto le ayuda mucho a conseguir el volumen y el contraste que le empezaba a faltar y después de hacer esto decido rellenar todo el fondo con el primer azul que usé va a quedar así como textura de rayas y eso me gusta pero más homogéneo todo el color no me gustan las rayas que le iba a dar ya puedo quitar la máscara y si estoy contenta con al final haberlo rellenado más de color oscuro ahora con el rotulador número 0 o blender le voy a hacer unos puntitos blancos para simular pequeños copos de nieve recuerda que tardan un tanto en poder verse este blender sí que estropea fácilmente el papel no como el resto de los rotuladores así que no frotes mucho con él dale a toquecitos cuando empiezan a verse los copos les insisto a toquecitos para que destaquen más y finalmente les di una sombra y no sé por qué no grabé para que destacaran aún más la verdad es que me gusta como quedó no es que sea anime anime pero me anima a hacer anime y así quedó por detrás la verdad que muy bien porque en algunas zonas le di 7-8 capas y mirad bien por el papel y bien por los rotuladores los rotuladores están interesantes tienen una buena gama de colores pintan muy bien tampoco son espectaculares porque los de alcohol son mejores pero si quieres un rotulador más económico y que no huela pues esta es una buena opción y recordar que tenéis todos los enlaces a un juju aquí abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado ¡Muah!